Música Felicitar a Perú, felicitar al embajador, felicitar a todos los hosteleros peruanos, deciros que estoy muy orgulloso de teneros como amigos, que sois gente que os ocupáis, que trabajáis muy muy fuerte y que estáis poniéndole alma a la tecnología, y que sois un país innovador, que no os conformáis con lo que está bien hecho hasta ahora, y que sigáis así, que no tengáis ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, en enseñar Perú y sus productos y sus productores a todo el mundo. Nada, que os quiero un montón, que no cambiéis, que se os quiere y se os admira en todo el mundo. ¡Au pagarrote! La saña de gallina, con pasta de ajil, también usan en la gallina con ajil, eso, pollo, estos pirantones, tobacques, una especie de ajil. ¿Está rico? Sí, se ha dejado. Está bonito. Pero si puede, se muere. Ya todo lo he pasado. Dios, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.